Oye mami, de nuevo regresé con mi carro La mebada Yo estoy rondeando pero no con mi carro Yo estoy gozando pero no con mi carro Tú le llegas, quiere portarse en mi carro A vacilarla En mi carro, a menala En mi carro, con mi carro Yo estoy vacilando Yo estoy rondeando pero no con mi carro Yo estoy gozando pero no con mi carro Tú le llegas, quiere portarse en mi carro A vacilarla En mi carro, a menala En mi carro En mi carro, voy vacilando Mami, 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 con la llave Hola, moza y clave, hola moza y clave, limón Por el nuevo carro, me maneja lo mamita Estoy borracho, voy a guardar el carro Voy pa' la casa, voy a guardar el carro No me abre el garaje, voy a guardar el carro Voy a guardarlo, no cuesta el carro Voy a guardarlo, no cuesta el carro Voy a guardarlo, que vengo borracho Cállate en tu music, con la sonido, con el carro Es por el violón, para Merce Y ese, y ese, y ese, Panamato Voy a guardar mi carro, dale Voy a guardar mi carro, dale Voy a guardar mi carro, dale Uso carruso, uso Uso carruso, uso Uso carruso, uso Uso carruso, uso Voy a guardar mi carro, dale Cuéntame carro, dale A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la derecha, a la derecha, a la derecha Dale adelante, dale adelante, dale adelante, dale adelante, dale atrás Uso carruso, uso Uso carruso, uso Cuéntame carro, dale Cuéntame carro, dale Cuéntame carro, dale Cuéntame carro, dale Mami, mami, coge la llave Cuéntame carro, dale 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 Cuéntame carro, dale